En este video quiero compartir contigo lo que significa soñar con un tsunami, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y formes parte de esta gran comunidad. Soñar con ver una gran ola o un tsunami puede ser bastante inquietante. Un tsunami está relacionado con el océano que representa una energía recogida del subconsciente. En general, el significado del sueño es un colectivo de fuerzas emocionales. Para la mayoría, este sueño es una conexión directa con el estrés en su vida propia. El verdadero tsunami indica la sensación de estar abrumado por las presiones de la vida. Dado que un tsunami suele manifestarse después de un terremoto submarino, el simbolismo de este está conectado tanto con los elementos del agua como los de la tierra. De ahí su conexión con el mundo de las emociones, los sentimientos y las sensaciones relacionadas con el comportamiento concreto y la forma de realizar las acciones. En un sueño, un tsunami puede ser desencadenado simbólicamente por signos diferentes a los mencionados anteriormente. Por ejemplo, podríamos ver un hotel y de repente un tsunami se pone en marcha. Para entender tal sueño, necesitamos analizar el hotel así como el tsunami, porque el hotel significa una casa temporal. Si estás buscando mudarte a casa, entonces este sueño puede significar estrés o problemas en esta casa. Tenemos que mirar al tsunami en relación con otras situaciones de la vida. Cada vez que un tsunami es desencadenado por un terremoto, esto significa que las fuerzas emocionales inconscientes, relacionadas con los recuerdos de las acciones negativas en esta vida, está emergiendo para dar o para ser extendidas, limpiadas, transformadas y trascendidas. El tsunami puede ser o puede estar relacionado con el encuentro de recuerdos emocionales destructivos que habitan en nosotros. Como lo mencioné al principio del video, el tsunami es frecuentemente visto como un sueño en las personas que están deprimidas o en un camino espiritual, ya que estas últimas limpian conscientemente tus recuerdos a través de un trabajo profundo sobre sí mismas, o bien están sometidas a los efectos del tsunami de sus acciones pasadas porque es el momento para esto en su vida en general. Este tipo de sueños en general es muy perturbador y desestabilizador. Una ciudad cubierta por un tsunami se relaciona con las emociones internas de uno sobre la vida, tal vez te puedas sentir aislado por la sociedad en general. Sobrevivir a un tsunami significa que tendrás una montaña rusa emocional, pero al final las cosas saldrán bien. Espero este video haya resuelto tu duda, que hayas quedado conforme con la respuesta, que sepas de qué manera actuar en tu vida en estos momentos. De ser así te invito a que le des like a este, recuerda suscribirte al canal y dejarme en los comentarios lo que has soñado recientemente. Que tengas un gran día. Gracias. 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 Gracias.